En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue ¿Qué más, pues, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé De prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome a lo oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Mezclar la crema con cereza Sé que te debo una mesa Ando loquito, enséñame algo por el face Mami, por la hueca Y enséñame algo, aunque sea de leito Soy fanático de todos tus gritos Te necesito Dímelo, sech Te dejo en la casa Después de hacerlo, mami This is the remix Pregunta a mí ¿Qué más, pues, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé De prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome a lo oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Mezclar la crema con cereza Sé que te debo una mesa Ando loquito, enséñame algo por el face Mami, por la hueca Mami, por la hueca Y enséñame algo, aunque sea de leito Soy fanático de todos tus gritos Te necesito Dímelo, sech Te debo en la casa Después de hacerlo, mami ¿Qué más, pues, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé De prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome a lo oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Qué rico fue Mezclar la crema con cereza Rompimos todo Sé que te debo una mesa Ando loquito, enséñame algo por el face Mami, por la hueca Mami, por la hueca Mami, por la hueca Y enséñame algo, aunque sea de leito Soy fanático de todos tus gritos Te necesito Dímelo, sech Te debo en la casa ¿Qué más, pues, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé De prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome a lo oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Qué rico fue Mezclar la crema con cereza Rompimos todo Sé que te debo una mesa Ando loquito, enséñame algo por el face Mami, por la hueca Mami, por la hueca Mami, enséñame algo, aunque sea de leito Soy fanático de todos tus gritos Te necesito Dímelo, sech Te vengo en la casa Después de hacerlo, mami This is a relax Pregunta a la niña Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.